¡Ay! ¡Ja ja ja! ¡Cabrón! ¿Se necesita un zapacucho, no? Creo que no. ¿En qué se está haciendo esto? ¡Aaaaaaah! Me dijo la mamona. Ay, se me paró. Ay, se me paró. Perdona. Aaaaay, no, no. Es así. No, no. ¡No! ¡Tómale! Ahora sí, vamos a clavear. ¡Ja ja ja! Siguiente la botella. A ver en algo que la mamé. ¡Ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Nos va a poner bien borracho. Es solo un trago, porque si no nos vamos a quedar dormidos, es lo que menos quieres. ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Pasa un trapero, ¿no? ¡Ja ja ja ja! Ah si, a ver te grabamos. ¡Ja ja ja! ¡Jaj ja ja! ¡Quítate! Vete allá afuera Ay, mi mochila Grábalo, grábalo Grábalo Es como una película